Este es nuestra franja familiar. Está programada para televidentes de todas las edades. Puede contener escenas de sexo o violencia moderada. Puede servirse en compañía de personas adultas. Ya viene Conexión Vital. Conexión Vital. Conexión Vital. Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en una nueva edición de Conexión Vital. Un programa que llega a todos sus hogares gracias a la señal satelital de Teleíslas en San Andrés, Providencia y Santa Catalina a las 4 de la tarde y 10 de la noche. De Telepacífico a las 11 de la mañana, los miércoles 11 y 30. Recuerden que Telepacífico está codificado en DirecTV. Y en Telecafé a las 5 de la mañana y 7 de la noche. Los jueves y viernes 7 y 30 de la noche. Es un programa que cada día quiere llegar a diferentes sitios haciendo prevención y educación en salud. No pretendemos reemplazar ninguna consulta médica y por el contrario lo que queremos es orientar y poder integrar a todas las especialidades médicas, todas esas ayudas terapéuticas que giran alrededor de la medicina y que se convierten en un apoyo importante para el manejo de la enfermedad. Hay un adagio muy lindo que dice, uno en la vida podrá ir una vez al día, una vez en la vida donde el abogado, una vez en la vida donde el arquitecto, una vez en la vida donde el ingeniero, pero tendremos que ir tres veces al día donde el agricultor. Y esa es una reflexión importante porque todo el mundo vive preocupado que por el calentamiento global y que poco se hace. Los gobernantes tumban árboles en las ciudades porque hay que hacer bulevares, hay que hacer avenidas, hay que mejorar la calidad de vida de los carros. Entonces, tumbemos esos árboles para que los carros puedan estar chéveres transitando por la ciudad. Hay escándalos todos los días en las noticias, que tal ciudad está sin agua, que la otra está sin agua. Entonces, son buscando y mendigando platas en el gobierno central para ver qué hacen para el agua. Pero, ¿será que no entienden o se les olvidó la cátedra de cuarto de primaria que nos enseñaba la profesora Teresa que se llamaba la fotosíntesis? ¿Por qué un árbol es la vida del universo? ¿Cómo nosotros con un árbol podemos limpiar el aire, tener más oxígeno y producir agua? No, a los gobernantes se les quedó en la cabeza cómo comprar o negociar un voto y llegar al poder. Y no hay una conciencia grande en la vida por este tema. Yo quiero empezar hoy el programa con un video. Vamos a reflexionar un poco de la vida para más adelante presentar a los invitados y podamos desarrollar el tema. Inclusive, si tienen llamadas, también vamos a recibir llamadas que estamos hoy en directo con todos ustedes. Entonces, veamos un video, Lina Paola, que yo sé que va a ser importante para este programa. Lina Paola, que yo sé que va a ser importante para este programa. Lina Paola, que yo sé que va a ser importante para este programa. Lina Paola, que yo sé que va a ser importante para este programa. Vivimos en un solo hábitat, estamos interconectados, tenemos un destino común, eso nos ha enseñado nuestra tradición. El Pacto Mundial Consciente es una gran red creadora, promotora y articuladora de redes a nivel mundial que busca desarrollar la conciencia del ser humano generando un camino alternativo, el cual tiene como finalidad la cultura del consumo sano. Nuestro Pacto Mundial Consciente se desarrolla a través de cinco temáticas principales, las cuales son saberes ancestrales, protección a la naturaleza, protección a los seres humanos, protección a los animales, consumo consciente. Hagamos el pacto por la reivindicación con los saberes ancestrales. Es una invitación a cuidar la cultura nativa mundial, preservar y proteger las enseñanzas que cultivan la verdad y armonía entre todos los seres y el planeta. La proliferación de la minería irresponsable ha generado la contaminación de los recursos hídricos, dejando como resultado un desastre social y ambiental en los lugares donde se realiza. Hagamos el pacto por la protección de la naturaleza, se trata de cambiar nuestros hábitos, desarrollar sistemas para la expansión del uso de semillas orgánicas y protegerlas. Capacitémonos en ecotécnicas, formemos y apoyemos ecualdeas. Día a día trabajamos arduamente, ocasionando la destrucción de nuestra propia especie, creando problemas raciales, hambre mundial debido al manejo inadecuado de los insumos generados por los productores mundiales. Descuidamos la educación, que es la base de una sociedad armónica. Hagamos el pacto por la protección a los seres humanos, cultivando valores y amor por todas las entidades vivientes. Hagamos el pacto por la protección a los animales, acabemos con su explotación, tráfico, maltrato, exterminación de especies, destrucción de sus hábitats para beneficio de unos pocos. Hagamos el pacto para practicar el consumo sano. Promovemos el vegetarianismo como una solución a los problemas del hambre mundial, para que los alimentos y productos que causen dolor, exploten a otros y no respeten la naturaleza de los procesos, sean evitados y suprimidos de nuestra cadena de consumo. ¿Qué es Ikuashenduna? La palabra Ikuashenduna es el plan salvavidas para este planeta. Es la unión de todas las autoridades espirituales de los territorios como verdaderas naciones unidas, comprometidas como salvaguardianes del planeta Tierra. El pacto mundial consciente está en los corazones de todos. Tú también puedes hacer parte de nuestra red de voluntarios a nivel global. Contáctanos en www.pactomundialconsciente.org. Allí puedes firmar nuestro manifiesto por los derechos de la madre Tierra. Concientízate y actúa con amor. Yo no me imagino cómo iría a ser el tema para nuestros nietos, para las próximas generaciones. Yo cuento mucho esta historia. Yo vivo en un sector en Manizales que se llama La Florida hace 17 años, que era un sector campestre, de casitas campestres. Y por mi casa pasaba una quebrada de 7, 8 pulgadas de agua. Una belleza. Absolutamente limpia. Nacía a 2 o 3 kilómetros de la casa. Recogía agua de la montaña. Y enseguida remataron una finca. Y entonces la finca la compraron unas personas muy ricas. Y entonces tombaron todos los árboles. Porque necesitaban aumentar su riqueza para alquilar esa finca en Potreros a 170 mil pesos el mes para un caballo. Y la quebrada empezó a desaparecer su agua. Y ya ahora bajan una o dos pulgadas de agua. Eso se contó, se denunció en Corpo Caldas y demás. Y realmente pues nada ha pasado. Y entonces yo me pregunto, ¿qué irán a decir los nietos, los bisnietos de estas personas que acabaron esa reserva forestal? ¿Cuando ya no tengan agua? ¿Cuando cada día veamos las consecuencias del calentamiento global? El interrogante de eso, ¿eso será riqueza o será mucha pobreza? La niña en el video decía algo muy importante. Un consumo consciente. Yo vivo tres, cuatro veces al año con los indígenas. Y uno únicamente puede buscar en la naturaleza lo que se pueda comer. Entonces yo para qué iba a sacar cinco pescados si ya nada más me podía comer uno. Uno buscaba lo que necesitaba para la ración del día. Y uno ve tanta comida que se pierde, que se bota. Con la comida que Estados Unidos bota alimentarían todo África. Entonces es la reflexión de vida. Yo quiero compartir este programa hoy con dos invitados. Jorge Andrés Quintero, que él es coordinador del Pacto Mundial de Conciencia. Y con Óscar Naranjo, que hace parte, o es director de programas agroecológicos. Y quiero darles la bienvenida, agradecerles por estar con nosotros. Y por toda esta labor que ustedes están haciendo educativa, pese a la juventud que ustedes tienen. Haciendo un proceso de conciencia en colegios, en medios de comunicación, en tantas partes. Hablemos el porqué del tema de hoy. Bueno, pues primero que todo, muy buenas noches, doctor. Y pues a todos los televidentes, muchísimas gracias por esta invitación que realmente para nosotros es sumamente importante. Pues realmente la importancia de este tema es una importancia global, es una importancia mundial. debido pues a las problemáticas tan grandes que tiene nuestro planeta a nivel ambiental, a nivel social, a nivel cultural, ya que nos damos cuenta de que todos los días se pierde la sabiduría ancestral, se pierden nuestras costumbres antiguas, ¿no? Entonces, de allí es donde nacen, bueno, muchas iniciativas a nivel mundial, ¿no? Porque nos damos cuenta que es un llamado que hace la Madre Tierra a nuestros corazones para que iniciemos pues como con estas cosas tan importantes. Una de estas iniciativas que se está desarrollando a nivel mundial precisamente es el Pacto Mundial Consciente. Veíamos en el video pues anterior, nos hablaban un poco acerca de lo que es el Pacto. Básicamente el Pacto Mundial Consciente es una red que trabaja a nivel mundial, que articula muchos procesos y se articula también a muchos procesos, ya que tenemos unas iniciativas propias como son las ecoferias, los eco-yoga festivales, los chaski fest y pues básicamente lo que hacemos es eso, es generar una sinergia, generar un trabajo en conjunto, porque consideramos que en la unión, sí, está la fuerza y se puede generar pues mucho más impacto, ¿no? Doctor, muchas gracias por la invitación al programa. Pues realmente soy como un admirador de este espacio, siempre que estoy ahí canaleando en el televisor y veo que está usted dando un programa en Telecafé, me detengo, ¿no? Y a mi mamá también le gusta mucho, a la gente en general, porque aquí se dicen muchas verdades, muchas cosas que a lo mejor en otros espacios no se están dispuestas como a revelar, ¿no? Pues digamos que en este momento nosotros desde el Pacto Mundial Consciente y desde el movimiento agroecológico, que es más un movimiento y una filosofía de vida, hemos identificado que más allá de una crisis ambiental, política, social y económica, lo que está atravesando en este momento la humanidad es una gran crisis espiritual y que se necesitan cambios estructurales que realmente lleven hacia la conservación y protección de la vida y lograr ese bienestar que es el que todos estamos buscando, esa felicidad que todos estamos anhelando y en la que queremos vivir. Entonces, a eso responde básicamente el movimiento en el que nosotros estamos y los principios que estamos buscando, ¿cierto? Restablecer ese orden, esa armonía entre el hombre y entre la naturaleza para vivir mucho mejor. Que infortunadamente no se da. ¿Qué estadísticas conocen ustedes de la problemática ecológica y medioambiental? Bueno, pues realmente es bastante preocupante porque, por ejemplo, en términos de consumo, no, sobre todo en temas de consumo de carne, nos damos cuenta que, por ejemplo, para producir un kilo de carne se gastan una cantidad de litros, 11 mil litros de agua nada más para producir un kilo de carne, ¿no? Entonces eso es bastante preocupante, ¿no? Y teniendo en cuenta también de que, pues, el daño a la salud, el daño ambiental, el daño a nuestro cuerpo es bastante grande, ¿no? En la Amazonía se dice que a diario se pierden el equivalente a 20 estadios de fútbol, ¿sí? Que son talados. Eso ocurre alrededor de cada minuto que transcurre, ¿sí? Así de grande es el Amazonas que ha resistido ese impacto tan grande. Y eso lo hacen principalmente para abrir potreros donde se establecen vacas, ¿sí? Sistemas de pastoreo intensivos y donde también se están sembrando en este momento cultivos transgénicos como la soya y el maíz que paradójicamente están alimentando a ese ganado que también crece en el Amazonas, que es un pulmón del mundo, que es patrimonio de toda la humanidad y que es un sitio que también tiene que ver con la regulación del clima y con la regulación del agua. Bueno, entonces es realmente muy preocupante. 20 estadios de fútbol se pierden cada minuto en el Amazonas a causa de esta situación. Bueno, yo que he tenido la oportunidad de estar viviendo en ese sector y de recorrer muchas partes del país, en el anterior gobierno se entregaron más de 7.500 títulos mineros. Ustedes veían esos videos acabando con la selva, acabando con las fincas, con todo, buscando minerales sin medir las consecuencias de la contaminación de los ríos y demás. Y entonces uno dice, la reflexión, ¿cuál es la conciencia? Es el calentamiento global y todo el mundo sabe, pero el egoísmo de pensar en nosotros y no pensar en los que vienen. Nosotros aquí estamos de paso y llegan otra cantidad. ¿Qué les espera a estas personas? En Manizales, en un sitio donde hay unas grandes reuniones al frente, bueno, en un sitio de la ciudad, permitieron tomar muchos árboles para tener vacas. Entonces las vacas cuando van caminando en las laderas se hacen rotos, ¿cierto?, por el peso. Y una vez hubo un invierno muy fuerte y todos esos roticos se llenaron de agua. Y se vino un talud de tierra y tapó una quebradita. Y la quebradita se creció y se creció y se creció y se creció y arrastró. Hizo un daño que al municipio le pudo haber costado 5.000 millones de pesos o más. Entonces, lo que uno dice, si los focos de contaminación están en las ciudades, ¿cómo es que alrededor de las ciudades no hay unos programas de reforestación serios para descontaminar el medio ambiente? Quiero decirles una cosa, un árbol que tenga un promedio de 4 metros de follaje, de ahí en adelante, descontamina un promedio de 10 carros por día. Entonces, si uno hiciera un proceso de reforestación, podríamos enfrentarnos a esa superpoblación que tenemos ahora de vehículos. Oscar. Usted habla del tema de la protección del agua, de la minería, del tema de los árboles, la importancia que tienen. Nosotros en el pasado verano que tuvimos con este fenómeno del niño, nos vimos en una situación muy precaria, sobre todo en el corregimiento de la Florida. Estoy hablando de la zona rural de aquí, de la ciudad de Pereira, de donde viene el río Tun, que es el que le suministra agua potable a toda la ciudad, aparte de dos quebradas, y también a la zona franca portuaria. Es un río de vital importancia para nosotros aquí en el área metropolitana. Pero paradójicamente, tenemos con que hay 1.200 hectáreas de piños en la parte alta, en la cabecera, que dejaron desabastecidos nueve acueductos comunitarios. Era irrisorio y lógico tener que ver camionetas llevando agua hacia la montaña a veredas como La Bella, La Florida, El Cedralito, el Plan del Manzano, sitios que es donde precisamente nace el agua y estás corriendo hacia la ciudad de Pereira, pero que estaban sufriendo de ese desabastecimiento. Entonces, qué importante también es, digamos, proteger el territorio de este tipo de proyectos y poder recuperar los bosques naturales, que son los que están protegiendo y produciendo el agua también. Ahora que veía esas manitos y Lina, me vuelvo a mostrar esa imagen de esa persona con una planta ahí. Yo les voy a contar algo que me pasa en la casa y que de pronto ha sido jocoso en mi hogar, pero lo hago con mucha alegría. Mira, todas las cáscaras yo las entierro, yo siempre utilizo las cáscaras de las frutas, del plátano, el banano, las entierro como abono, pero resulta que ahí entre las cáscaras de la mandarina y de la naranja y el limón se han ido muchas semillas. Y tal vez en un año he podido ya hacer esto que ustedes ven en esa foto. En mis manos y en las personas que me ayudan en la casa, hemos podido sembrar cantidad ya de mandarinas, de naranjas y de limones. Ustedes tienen materos en sus casas, en las terrazas. Si nosotros no metemos la pepa de aguacate, sí que han retoñado. Si ustedes no vuelven a lograr que todavía tenemos frutas con semillas, porque ese es otro problema que se nos viene. Cuando Oscar hablaba de la manipulación de los transgénicos, de todo eso, del maíz y el alimento para el canado y las gallinas, ya las próximas frutas que vienen las manipularon tanto que una empresa para controlar las semillas hicieron unas transmutaciones de tal forma que las frutas que vienen no tienen semillas. Estaba en Estados Unidos y dando una conferencia le dije que para la menopausia las semillas de la mandarina es excelente y de la naranja. Uno las deja secar y al cuarto día uno pela la semillita y hay una almendra. Y eso tiene fitoflavones y eso para la menopausia es magia. Y una señora se paró y me dijo, doctor, es que las naranjas acá en Estados Unidos no tienen semillas. Y yo no me había percatado de eso. Y fui a cuatro partes distintas y compré naranjas de partes distintas y ninguna tenía semilla. Si nosotros no empezamos a hacer un replanteamiento, es decir, si no empezamos a replantear semillas, se nos vienen épocas bien difíciles. Es más, el agua vale más que la gasolina. Nunca nadie se llegó a imaginar eso. Bueno, nosotros aquí desde la región estamos promoviendo los mercados agroecológicos, que son unos espacios de interacción entre el campo y la ciudad. El primer domingo de cada mes lo estamos desarrollando en el sector de la Florida, el primer miércoles de mes en la Universidad Tecnológica, el segundo miércoles de mes aquí en la plazoleta Ciudad Victoria y el primer sábado de mes también se desarrolla uno en el Sena Galán en Armenia, que es el mercado que ha inspirado también como todo este movimiento de mercados agroecológicos. Y en la Universidad de Caldas en Manizales. Ese creo que es el primer domingo de mes también, que se está haciendo allá. Esos espacios es muy propicio apoyarlos porque allí están llegando campesinos que están tratando de no solo rescatar, sino también proteger las semillas nativas que nosotros hemos utilizado durante muchos años y que son heredadas de comunidades ancestrales, afrocolombianos, indígenas. Y es muy importante que nosotros los apoyemos a ellos. ¿Por qué? Porque si en este momento nosotros estamos consumiendo maíz y soya transgénica en los supermercados, que ni siquiera están etiquetados, nosotros no podemos acceder a esa información a pesar de que existen leyes que ya regulan esto. Es muy importante que los apoyemos a ellos porque el día de mañana, además, las pretensiones que tienen grandes intereses económicos es el de silenciar las semillas. Es decir, que las plantas que se siembren no van a producir semillas y esto va a generar una dependencia de los campesinos hacia las casas semilleras. O sea, es todo un negocio de estas grandes empresas para que los campesinos se vuelvan consumidores de semillas. Porque lo que ellos tienen en mente es un gran negocio. Y pues de paso todos nosotros ponemos en grave riesgo nuestra soberanía alimentaria. Entonces, por eso es muy importante apoyar estos espacios y más allá, como usted lo decía, doctor, también poder tener una huerta en su casa. La doctora Bandana Shiva, una líder ambientalista y feminista hindú, ella lo reitera en muchas ocasiones. Dice que el acto más revolucionario que puede hacer una persona en este tiempo es sembrar su propio alimento, independizarse. Y todo lo podemos hacer en el patio de la casa, en el corredor, en el mirador. Qué bueno ver este programa dentro de 10 años para poder evaluar realmente cuál ha sido el compromiso de la comunidad, de los centros educativos, de las universidades, del gobierno, para darnos cuenta realmente las dificultades, el tiempo negro que se nos viene ahora por no tener conciencia de este tema. Ya regresamos después de este corte comerciales. El doctor Jorge Enrique Rojas Quiceno estará el próximo jueves 26 de noviembre en Cali, en el Club Social Tequendama, Carrera 53, número 711. La conferencia ¿Cómo hacer de la cocina una farmacia? es gratuita para todo el público. Hora 6 y 30 de la tarde. Transformamos los nutrientes de la naturaleza en el complemento ideal para la salud. Alcachofa, manzana, sidra. Se transforman en vinagre, un elemento importante en los procesos de desintoxicación, en pérdida de peso, un suplemento para el sistema inmunológico. Dos cucharadas en un vaso con agua antes del almuerzo se convierten en el suplemento al kit de pérdida de peso. Ahora en Tiendas Naturistas. Que tu apetito no te traicione. Aliméntate bien. Come lo justo con Sambo. Master Fibra, una clara muestra de cómo hacer de la cocina una farmacia. Alimento de proteína de soya con linaza, avena, jengibre, extracto de malta y pitaya. El estreñimiento está opacando a la humanidad. El estreñimiento es una de las enfermedades más graves que pueda tener el cuerpo humano. Master Fibra les ayuda en la formación de pre y probióticos. Además, es una gran ayuda para el manejo del estreñimiento. Ahora en Tiendas Naturistas. Un producto natural para ayudar a los hombres con su próstata desinflamándola y previniendo el cáncer es Bioprocite. Y para las mujeres con sus desórdenes menstruales, miomas y prevención del cáncer del útero está HINCOM. Medicamentos Naturales Doctor Rojas. La alternativa más saludable. La mala alimentación conduce a la obesidad y la obesidad a muchas enfermedades. Y para mantenerla y bajar la obesidad, dos productos naturales. Slim, quemador de grasa. Actúa las 24 horas. Única dosis al desayuno. Whey Grass. Disminuye la ansiedad. Reduce el apetito. Una cápsula después del almuerzo. Vea, señora. Aquí le pago su impuesto de Saico. Saico no cobra impuestos. Saico cobra a los usuarios de la música el derecho que tienen sus socios, autores y compositores. Las obras musicales son propiedad privada de sus autores y compositores. Y Saico las representa. Págueme mis regalías. ¿Usted tiene obras en utilización? No, señor. Saico no paga regalías. Saico paga a sus socios, autores y compositores que tienen obras en utilización. Saico. Existimos por mandato de autores y compositores. Estamos cumpliendo. El Gobierno Nacional y Colfuturo apoya a los mejores estudiantes de Colombia para que cumplan el sueño de realizar sus estudios de posgrado en las mejores universidades del mundo. Me otorgaron un crédito beca para realizar una maestría en Agricultura Tropical y Subtropical en la Universidad de Hohenheim en Alemania. La meta es entregar más de 28 mil créditos beca a 2025. Regresé, me vinculé a CorpoICA y trabajo en la identificación de actores de la cadena de aguacate. Colfuturo le da reconocimiento a las personas que demuestran interés por lo que estudian. A mí me pasó. El próximo puede ser usted. Con Paz lograremos más. Todos por un nuevo país. Buenas, Bessi. ¿Tiene cartulina? Claro, vecina. ¿Y ese papel? Ay, el recibo. Ay, vecino, ¿usted sabe dónde puedo pagarlo? Déjeme ver. ¡Ay! Dimonex para hacer sus pagos. Hay un Dimonex donde tú lo necesitas. Encuéntralo para hacer tus giros, pagos y recargas. Ay, dimonex. Sacaridix es un producto nuevo en el mercado que combina cromo, zinc, vitamina B6, que son minerales. Minerales importantes para el funcionamiento del páncreas y del hígado. Un complemento importante en pacientes con diabetes, con sobrepeso y con trastornos metabólicos. Además, un gran complemento en el manejo del cáncer. Sacaridix en tiendas naturistas. El doctor Jorge Enrique Rojas Quiceno estará el próximo jueves 26 de noviembre en Cali, en el Club Social Tequendama. Carrera 53, número 711. La conferencia, ¿Cómo hacer de la cocina una farmacia? es gratuita para todo el público. Hora 6 y 30 de la tarde. Me entregaban Oscar y Jorge este volante. Los derechos de la madre naturaleza. La destrucción de la naturaleza es una realidad. O sea, necesitamos un cambio fundamental ahora. Y muy lindo, y tiene la cascada. Yo por eso en todas las líneas de medicamentos míos, en las etiquetas aparece agua y unas helechos y plantas. Porque eso es la vida. Pero lo que más me llamó la atención de este volante es que esto es papel reciclado. Y a eso tenemos que llegar. La gente coge y acaba papeles y no saben que están acabando con un árbol. Pues la gente no sabe que el papel sale de un árbol. Y así como sucede con el papel, sucede con la comida que no se programa, que se gasta, que se bota. Y así como sucede con la comida, está sucediendo con el agua. No botemos agua. Pues uno abrir un grifo y que salga agua. Eso es la maravilla del mundo. Pero no valoramos las cosas, ¿no? Pues para eso yo pago servicios públicos, me tienen que traer agua. Pero uno no analiza que hay más allá de eso. Nos volvimos personas insensibles. Entonces, ojalá pudiéramos retornar a esto. Pasemos a esta imagen que yo quiero que ustedes vean cosas como estas. Que la gente siga rescatando. Yo admiro mucho a una persona que es mi hermana. Marta Isabel trabajó conmigo toda la vida en mi consultorio y manejaba la clínica y demás. Y un día me dijo, voy a ir a rescatar una finca. Ahí está Ramón. De su tierra. Entonces, ella cogió, esto era una finca en muy malas condiciones y empezó a tener animales, a sembrar árboles. Empezó a tener lagos y cultiva los peces y les da comida orgánica y les da plantas, el bore. Y empezó a hacer una cosa maravillosa. Y además le puso Fumbayú porque tiene que ver con los Emberachamí, con un asentamiento indígena que estuvo mucho tiempo. Esto queda entre Belén de Umbría y Mistrato. Ahí ven ustedes esta maloca. Y uno dice, uno debería hacer esto en el patio de la casa, lo que le permita la vida. Pues ella recuperó una tierrita y uno lo ve muy lindo. Pero María sí, ha habido trabajo para uno llegar a esto. Ahí ven las malocas. Que Oscar al parecer lo conoce porque está hablando ahora muy bonito de ese sitio. Y además tiene unos árboles de zapote bellísimos, sanos, deliciosos. Frutas. Y ella que hace lo mismo. Siembra fruticas y semillas y semillas. Y es eso lo que nosotros tenemos que hacer. En la finca del tío, del amigo, del vecino. Por favor, no sigamos botando las semillas a la basura. Tengamos conciencia a la vida. Hay que replantear nuestra vida. Ojalá la gente, esto es un sitio de descanso donde muchos de los pacientes nuestros van y se quedan allá varios días descansando y se encuentra uno con la naturaleza, lejos del mundanal ruido, todo enguado y todo de una manera natural. Claro, doctor. Y por eso es tan importante. También queremos como que darle a conocer o contarle pues a todos los televidentes que tenemos dentro del pacto una red muy interesante dentro de algunas redes que hay con las que trabajamos, que es la red de eco-yoga aldeas. Porque pues eco-aldeas en el mundo hay muchas, pero digamos que el término de eco-yoga aldea le da como una connotación diferente porque dentro de las eco-yoga aldeas también estamos promoviendo algo, no solo digamos el recuperar los saberes ancestrales, el recuperar la armonía entre el hombre y la naturaleza, sino que estamos también promoviendo algo que se llama el consumo consciente. Entonces dentro de esta red de eco-aldeas trabajamos un programa de voluntariado extranjero que de hecho incluso algo bien particular y se mueve más, el voluntariado extranjero, o sea los extranjeros son más interesados en venir y conocer este tipo de lugares que nosotros mismos acá a nivel local. Tenemos en Cartago, tenemos en Armenia, tenemos acá en Pereira y alrededor de todo el territorio colombiano tenemos una red de eco-aldeas en donde estamos promoviendo el consumo consciente, la producción limpia, la sana alimentación, ese tipo de cosas. Vuelvo a decir esos términos, el consumo consciente, coman lo que necesitan, no se excedan, no malgasten, no compren lo que no necesitan, no vayan a mercar con hambre, que llenan la nevera de comida y de todo, y uno de esos carros llenos de comida y la mitad se pierde. Pues qué pecado, yo no sé qué le puede venir a las personas que botan la comida cuando hay tanta gente muriéndose de hambre. La otra fue... La sana alimentación. La sana alimentación, qué pena decir uno esto, no lo enseñan en las facultades de medicina. He estado en muchas facultades, he dado conferencias en muchas universidades, no hay programas serios de nutrición. Pues qué tristeza, estudio medicina y aprendo a mandar medicamentos, pero no aprendo a manejar la alimentación, cuando realmente con comida podemos manejar tantos problemas de salud. Y la producción limpia. Y la producción limpia, pues es que ustedes verán, pueden utilizar todas esas cáscaras que yo les dije y todos esos residuos de algunos animales como abono, o compren químicos, uno vale más que el otro, el otro hace más daño que el otro. Es que hay como un ejemplo, pues alguna vez escuchaba yo, un ejemplo bien especial. Si usted pone en un parque popular, al aire libre, pone un bulto de granos, de maíz, entonces vemos que los animalitos, las palomitas, ellos llegan y toman lo que necesitan, ¿cierto? Y se los llevan, pero si pasa el hombre, él se lleva el bulto entero, ¿cierto? Entonces, esa es la conciencia. Sí, los animales, cada bichito va a tomar lo que necesita, ¿sí? Pero el hombre arrastra con el bulto, ¿cierto? Entonces, es la mentalidad que tiene el hombre, que tenemos los seres humanos, siempre de enseñorearnos, siempre de acaparar y siempre de controlar. Y de ahí viene, pues, este deseo de pensar que los recursos, que nuestra madre tierra, que el agua, que las montañas y todos estos recursos que tenemos son nuestros. Porque, por ejemplo, una de las estadísticas, se pierden alrededor de 20 especies anualmente en el mundo entero, pero eso es porque el ser humano está tomando y está queriendo acaparar. Bueno, uno de los propósitos por los cuales también surgen los mercados agroecológicos y desde el Pacto Mundialmente, pues, también se promueve el tema de las ecualdeas, es que nos surge alimentarnos sanamente. En este momento, el 90 o más, 90% o más de los alimentos que encontramos en las grandes superficies son alimentos que están contaminados con agrotóxicos. Ya lo decían ustedes, el hombre es el único animal que se atreve a envenenar sus propios alimentos, ¿sí? Les echan el orzban, tiodán, manzate y de ahí para arriba una lista de una cantidad de elementos tóxicos, dañinos para la salud, que sabemos que están enfermando a la gente de cáncer y de enfermedades muy extrañas que anteriormente no se veían tan frecuentemente, ¿sí? Y que es necesario replantear esa manera de sembrar. Entonces, ese es uno de los propósitos de los mercados agroecológicos y de las ecualdeas. Vamos a sembrar nuestro propio alimento y vamos a sembrarlo como lo sembraban los antepasados. Todas estas ciudades andinas, manizales, armenia, pereira, fueron ciudades que se gestaron hace 100 y más años y en ese entonces no existían los agrotóxicos. Entonces, vale la pena preguntarnos, ¿cómo sembraban la papa, la yuca, el maíz y los fríjoles nuestros ancestros? Lo sembraban de una manera orgánica, de una manera natural y eso es posible volverlo a rescatar. Y, perdón, un fenómeno que uno observa como alrededor de las ecualdeas en las que trabajamos es que se empieza un trabajo muy cultural en la tierra, pero observa uno que alrededor las fincas aledañas, por ejemplo en Cartago tenemos una ecualdea que se llama Mayapurita, un lugar muy maravilloso y nos damos cuenta que los campesinos mismos han olvidado cómo cultivar. Ellos ya solo saben sembrar o café o caña, ¿no? Pero se les olvidó sembrar productos y se les olvidó sembrar alimentos, entonces es algo bastante triste. Cuando vivían en el Amazonas me tocó ver muchos niños sin deditos, sin manito, sin orejas, con unas deformidades terribles, cuando estaban fumigando la coca. Entonces yo vine a una conferencia a Bogotá y decían que no, que la coca la fumigaban con agua bendita, que eso no tenía nada que ver con los humanos. Lo decía el de la ciudad, el que firmaba el papel, el que no había estudiado qué realmente era lo que estaban tirando las avionetas. Pero uno ver los hijos de los indígenas naciendo sin dedos, sin manos, sin orejas, con problemas terribles. Por eso yo que les quiero mostrar este caso clínico, para que ustedes se den cuenta de eso que estaba diciendo Oscar Naranjo ahora. Nosotros envenenamos nuestra comida para que después tengamos cuadros clínicos como este. En la historia de Francisco, cuéntanos qué te pasa. Bueno, yo vine aquí a Otores porque tengo un problema de que me duele mucho la espalda, la cintura y la cabeza. Y tengo problemita en la garganta, que me dificulta mucho para, hay veces para hablar. Y he estado perdiendo mucho peso y los brazos perdiendo mucha fuerza. ¿Y movimientos? Movimientos involuntarios. ¿Cuáles son los movimientos involuntarios? ¿Cómo le da? ¿Qué pasa cuando está dormido? Que estoy acostado, cuando me despierta el brazo me brinca. ¿El mismo brazo lo despierta? Y me despierta, sí. ¿Ivoluntariamente involuntario? ¿Y le está dando dificultad para tragar? Para tragar y sí, me duele mucho y perdiendo como la voz, ahí tengo que hacer esfuerzos hasta para hablar. ¿Y para ordeñar ya no puede? Sí, ya perdiendo como la fuerza en el uno de los brazos. ¿Le toca ayudarse con la otra mano? Sí. Bueno, ¿usted qué trabaja? Yo trabajo en el campo, en la obra del campo. ¿Qué le toca hacer? Me toca hacer de todo, cargar, pasto, fumigar mucho. ¿Fumigar qué? ¿Casi todos los días? Sí, casi todos los días me toca fumigar con todos los queridos. ¿Y hace cuántos años empezó usted a fumigar en las fincas? No, pues más o menos, pues hay unos, así así de seguido, pues hay unos 10 años. Bueno, fumigando. Fumigando. ¿Y usted está pues en estudios de neurología, de ortopedia, bueno, lo han estudiado muchísimo? Sí. ¿Y consultó por el dolor de espalda y le dijo el dolor de garganta y qué dijeron? No, no, no me pararon, bueno. ¿Qué por qué? ¿Qué contestaron? Y yo no, que no, que no, que usted no fue por dolores de huesos, de la cintura, de la cabeza. Y yo no, que no, que era la neuróloga, que no tenía que ver en eso. ¿Que la boca nada? No, nada. Bueno, gracias. Y vean, esto es de todos los días. Este hombre está intoxicado por órganos fosforados. Todos esos químicos, todas esas sustancias, esos metales pesados, llegan al sistema neurológico y lo deteriora, lo daña, lo mata. Y como él, muchas personas están expuestas a eso, por lo que decía ahora Jorge Andrés, no hay conciencia de una alimentación limpia. Usted ahorita decía, Oscar, de otros químicos que los venden ya hasta en las tiendas. Hay uno muy popular que paradójicamente ha sido prohibido por el gobierno nacional para fumigar los cultivos ilícitos. Dado todas las demandas que se instauraron de parte de comunidades campesinas, indígenas, y que se conoce como glifosato. Que era con el que se fumigaba la coca y la marihuana, los cultivos para ser erradicados, los cultivos ilícitos. Que entre otras cosas, la coca tiene unas propiedades maravillosas que hay que rescatar. Y la marihuana. Y la marihuana también, que tiene unas propiedades excepcionales medicinalmente. Resulta que ese químico glifosato que fue prohibido para fumigar los cultivos ilícitos, se consigue comercialmente aquí en el centro de Pereira. Y estoy completamente seguro que en Manizales y en Armenia también, en la forma de randa o matamalés. Tiene un uso tan popular y tan extendido que los campesinos lo revuelven con la mano, no se tapan, lo huelen, miren, no pasa nada. Se han familiarizado tanto con él que han llegado al punto de decir, bueno, me voy a roundear. ¿Cierto? Roundear que significa a dispersar este químico que quema las arbences, o sea, las plantas más llamadas malezas, y el pasto que también utilizan para quemarlo, pero es bioacumulativo. Es un tóxico muy fuerte y muy estable que no es biodegradable y que finalmente termina, si no en los alimentos, en la tierra o en el agua, ¿sí? O respirándolo también puede acceder a nuestro cuerpo. Y está comprobado ya que afecta el sistema reproductor. Entonces, en Europa, precisamente, se prohibieron ya los transgénicos, no solo para consumo directo humano, sino para consumo animal, en la forma de concentrados, y estamos hablando de la soya RR y del maíz RR, que en este momento se siembran y también se importan desde Argentina y desde Estados Unidos, y que son fumigados con randa. El maíz RR y la soya RR han sido adaptados genéticamente para ser fumigados con este herbicida. Entonces, ¿qué pasa? Siembran grandes cultivos, grandes extensiones, que son fumigadas con avionetas, y el maíz y la soya no mueren, pero sí mueren las arbences. Pero estas plantas se absorben los químicos y los llevan a la semilla, y esa semilla es la que nosotros nos estamos consumiendo. No, pues algo cortico, doctor, y es que estamos como tan culturalmente familiarizados ya a la gente, en las casas mismas, con el tema de los químicos, que un ejemplo pequeño, esta semana en mi casa mi mamá estaba organizando sus maticas, ¿cierto? Y le estaba echando triple 15 a las maticas, ¿no? Entonces, es como un ejemplo y es precisamente la invitación en las casas a que hagamos lo que el doctor decía ahorita, enterremos las cascaritas, hagamos nuestro abono y empecemos a cambiar ese chibi, esa cultura por el cuidado de la tierra. Sí. Vamos a ir a este corte comerciales y ya continuamos con este tema, que de pronto para muchos no será salud, pero realmente tiene un contexto inmenso, porque como decía anteriormente, uno podrá ir una vez en la vida donde el abogado, donde el ingeniero, donde el arquitecto, pero tenemos que ir tres veces al día donde el agricultor. Ya regresamos. El doctor Jorge Enrique Rojas Quiceno estará el próximo jueves 26 de noviembre en Cali, en el Club Social Tequendama, Carrera 53, número 711. La conferencia, ¿Cómo hacer de la cocina una farmacia? es gratuita para todo el público. Hora 6 y 30 de la tarde. La Federación Nacional de Personeros FENALPER invita a Territorios por la Paz, los días 3 y 4 de diciembre, en el Centro de Convenciones de Cartagena de Indias, un espacio para identificar y establecer acciones que permitan la construcción de la paz desde los territorios. Tendremos como invitado especial a Suecia, un socio para la paz. Contaremos con la participación de Elisabeth Führer y la asistencia del venerable Tenzin Priyadarshi. Territorios por la Paz es un espacio abierto para todos los públicos. No te quedes sin asistir. Autoridad Nacional de Televisión En Uniremington está la carrera de tus sueños. Administración de negocios internacionales, ingeniería de sistemas, contaduría pública, nueva sede, sector el cable, inscripciones abiertas, 882-8373, 885-2121 Marizales. 0XL, el adelgazante número uno en ventas, llega a Colombia. Un producto 100% natural y eficaz. Adelgaza sin dietas y sin cambios de estado de ánimo. 0XL actúa ligeramente en tu cuerpo sin pasar hambre. Anímate a bajar esos kilitos de más. Lo consigues en la tienda Naturista Medinat y en Tiendas Naturistas Autorizadas. No esperes más. Vea, señor, aquí le pago su impuesto de Saico. Saico no cobra impuestos. Saico cobra a los usuarios de la música el derecho que tienen sus socios, autores y compositores. Las obras musicales son propiedad privada de sus autores y compositores. Y Saico las representa. Pagueme mis regalías. ¿Usted tiene obras en utilización? No, señor. Saico no paga regalías. Saico paga a sus socios, autores y compositores que tienen obras en utilización. Saico, existimos por mandato de autores y compositores. El doctor Jorge Enrique Rojas Quiceno estará el próximo jueves 26 de noviembre en Cali, en el Club Social Tequendama, Carrera 53, número 7111. La conferencia ¿Cómo hacer de la cocina una farmacia? es gratuita para todo el público. Hora 6 y 30 de la tarde. Bueno, vamos a continuar. Es que tenemos tanto tema y quisiéramos que este programa se extendiera. Finalmente quiero decir una cosa. Tenemos que tener conciencia que nosotros somos lo que comemos y que este programa es realmente salud y que este programa es lo que uno debería enseñar en las facultades de medicina. Que nosotros tenemos que tener conciencia, porque es que come el decano, el rector, el profesor, el médico, el científico, el cirujano, todos. Y a todos nos llega la pelona, dependiendo de lo que comamos. Entonces estábamos hablando de todo fungicida y demás, pero tenemos otro problema que es con el agua y con el tema de las minerías, la cantidad de tóxicos que se tienen que utilizar para buscar estos minerales y después nos tomamos el agua cargadas de... Sí, pues no solamente en la agricultura se utilizan tóxicos muy nocivos para la salud. También en la minería, pues no solo se está atacando las fuentes de agua, la montaña, la soberanía alimentaria, sino que se están utilizando químicos muy nocivos como el cianuro y el mercurio para poder separar el oro de las rocas. Sí, que son venenos muy letales. Nosotros nos estamos viendo enfrentados aquí en la cordillera central a unas amenazas muy graves que tienen que ver con la gran minería del oro. Hay intereses internacionales en la cordillera central, en el sector de La Línea y de Cajamarca, que quieren explotar una gran mina de oro a cielo abierto, que se llamaría La Colosa, ¿no? Y que comprometería el agua de todo el Quindío y del Tolima y parte también, digamos, de esta zona del Risaralda y de Caldas, ¿no? Entonces, necesitamos todos estar muy alerta porque ante todo hay que defender el agua, hay que defender el alimento, porque Cajamarca es una despensa de alimentos para todo el país. Y, pues, precisamente esas torres de alta tensión que estamos viendo, que pasan por Barbas Bremen, que desplazan monos, que terminan siendo atropellados en la autopista del café o electrocutados en una cuerda de alta tensión, obedecen principalmente a esos intereses económicos y mineros. Se quiere llevar energía eléctrica hacia la cordillera central para empezar a explotar esta gran mina de oro que han encontrado. Bueno, entonces, precisamente esa es la invitación que tenemos hoy y, pues, gracias al doctor por permitirnos acá este espacio, la invitación es a que empecemos a buscar alternativas diferentes porque, pues, también tenemos que hablar de alternativas, ¿cierto? Entonces, como desde casa, como desde nuestras propias vidas podemos empezar a hacer un aporte importante, como, por ejemplo, la reducción del consumo de carne, ¿no? Si nosotros reducimos un poco el consumo de carne de casa, pues, vamos a tener una cantidad de beneficios a nivel climático, a nivel de la salud y, pues, el doctor conoce más de eso al respecto porque la mayoría de las enfermedades que el ser humano tiene es el envejecimiento prematuro, el cáncer de colon, la artritis, el colesterol, debido al consumo de carne. Bueno, recordemos, entonces, las actividades, estos programas se repiten en otros días, pero así como se vayan a cabo estos ecomercados, esto es cada mes, pero tenemos las próximas fechas que son. Bueno, tenemos una invitación, varias invitaciones, de hecho, bastante importantes en Santa Rosa de Cabal, este viernes 29 de noviembre, en el Parque de las Abraucarias, el Parque de Bolívar, tenemos el Mercado Aeroecológico de Santa Rosa, tenemos el 2 de enero, tenemos todo el mundo, dice, Ajo, Música de Sanación y tenemos para el 29 de noviembre, o sea, este domingo, tenemos la Marcha Mundial por el Cambio Climático en Manizales y, pues, al doctor le tenemos un regalo muy especial de parte de todas las comunidades ancestrales del mundo y de parte, pues, del Pacto Mundial Consciente, le queremos hacer entrega de un diploma, ¿sí?, que el cual lo acredita como naturagente, es un término bastante especial o como Icoachenduna, que es salvaguardián de la Madre Tierra, entonces, pues, queríamos otorgarle este importante reconocimiento, pues, a usted también. Bueno, muchas gracias y dice acá, guardián de la Madre Tierra, que ojalá esto sea extensivo a todos ustedes y tengamos la reflexión, perdón, Mauricio, sí, y tengamos la reflexión de realmente no botar las semillas, sembrémoslas, hagamos algo realmente por la humanidad. Y tenemos más. Ahí se nos queda la invitación, pero ya nos la decía Jorge Andrés Quintero y agradecerle también a Óscar Naranjo por estar con nosotros en este espacio. A todos ustedes, muchísimas gracias y los esperamos en una nueva edición de Conexión Vital. Conexión Vital.